Pelotas que le estaba lanzando por allá la coach de Picheo la botaba del otro lado Y en estos momentos bye bye señor Lizón Ponche tirándole y tenemos el lado número 3 Al ritmo de Conga, un 2-3, tenemos 3 a una entrada Media entrada, 0 por 0 Tiendrá a tomar turno el equipo de Puebla Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más béisbol Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Sardán para lo que será la conclusión de la primera entrada dominante Se vio Andrés Mesa en el centro del diamante Veremos ahora a la ofensiva de los peritos El batazo, vean ustedes El batazo difícil Gran atrapada por parte de Alejandro Central ¡Uf amigos! Me pongo de pie Y le aplaudo a esta gran jugada por parte de Alejandro Central Elías Ortiz En un momento tendremos la repetición Dos centras y media, nada para nadie en este juego Vámonos a la pausa, después de la pausa continuamos con más béisbol Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida Evoluciona Nosotros somos ese escalón Al siguiente nivel Una idea Detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir Y seguir con el día a día Somos la grabación Que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición Para acercarte a la realidad Somos Mega Cable HD Interactive Hasta seis veces más definición Para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Mega Cable El futuro anticipado en entretenimiento De regreso al Parque Hermano Sertán Gran atrapada Gran jugada A la defensiva Por parte de Eliezer Ortiz Robándole ese imparable Que iba a ser extrabase A Luis Fonseca Al cubano Y con eso concluyó La parte alta del tercer capítulo Nos vamos a la conclusión Del mismo rollo Donde vendrán a batear Segundo, tercero y cuarto Ricardo Serrano José Castillo Y Sandy Madera Serán los elementos Que tomen turno En la caja de bateo Por parte de los pericos de Puebla 2 y 2 El rolling hacia la segunda base Sin problemas Para el señor José Castillo Va a tirar a la inicial Y por la ruta 43 tenemos ya La número 3 Salió avante En esta entrada El señor Andrés Mesa Con un poquito de problemas Se anota una carrera Tenemos cuatro entradas y media Ganando el equipo de casa Tres carreras por uno Vamos a una pausa Después de la pausa Continuamos con más Baseball Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía de México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día Bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Hexa Puebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 al mes Mega Red El internet súper rápido De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión Del quinto episodio Minetitlan ya se metió A la pizarra Hicieron una rayita En la parte alta Del quinto rollo Pero siguen en desventaja Los Pericos de Puebla Ernesto ¡Vámonos! ¡Five! Señora Ahumada Ponche sin tirarle Y tenemos al lado Número 3 Pero ya hace daño El equipo visitante Tenemos 6 de 3 y media 6 por 3 Ganando el equipo Todos los pericos Vamos a hacer pausa Y después de la pausa Continuamos con más Facebook Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Te suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida Regreso al Parque Hermano Sardana Y vemos el show por parte de las Periquitas de Puebla Ganan los Pericos Seis rayitas a tres Ante los petroleros de Minatitlán Cuando vamos a cerrar el séptimo episodio Hay cambio de pitcher Por parte del conjunto visitante Es todo para Julio César Terrazas Quien trabajó por... ...de Ricardo Serrano Jugada apretada Pero al final fue out en la antesala Y con esto termina el partido Serie asegurada para los Pericos de Puebla Que llegan a dos victorias de manera consecutiva Y todo lo contrario Para Minatitlán Que acumula cinco descalabros consecutivos Ahí tenemos ya los números finales La tiría final Tres carreras, quince parables Tres errores Para el equipo visitante Para el equipo de casa Siete carreras, catorce parables Cero errores El pitcher ganador de este juego Andrés Mesa Y solamente relevos para Sandy Nines Sean Gleason y Jalén Peguero El pitcher derrotado es Joel Vargas Y la serie ya para el equipo de los Pericos de Puebla Amigos aficionados Mañana nos estaremos escuchando Recuerde bien Y avíselo al vecino y al amigo Que el juego mañana es a las 16 horas A las 4 de la tarde Agradecemos a los comentarios de Ernesto Romero A la crónica de Miguel Ángel Bill Y a su servidor Gustavo Gutiérrez En la crónica Bueno, nos estamos escuchando mañana A partir de las 4 de la tarde Recuerden que el béisbol es lo máximo Hasta pronto Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Que se mató siempre Que se mató siempre Un blocks Gracias.